No contaban con su astucia Hay aquí alguien que dice que eres el Chapulín Colorado Es un pobre viejo que está mal en la cabeza Ya caigo Don Chapulín de la Mancha Tengo la impresión de haber visto tu cara en otra parte En ninguna otra parte siempre la he tenido arriba del pescuelo Encima del loco tarugo En el Chapulín Colorado, el próximo lunes, nuevo horario, 8 de la noche Clásico TV ¡Gracias!